Hola muy buenas a todos bienvenidos y bueno pues este como habéis visto va a ser el sorteo para conocer a los ganadores del sorteo de los mil suscriptores ya veis estamos a día 1 de enero de 2019 bueno pues sobre todo primero felicitados a todos en el nuevo año y agradeceros la participación que bueno comentando un poco el sorteo pues ha habido una participación yo me esperaba un poco más alta pero bueno hay 118 comentarios que hay alguno mío y también pues seguir resumiendo pues la mayoría de la participación es de gente de españa hay también alguna participación de latinoamérica y nada y poco más no puedo presentar mucho más de esto ya visteis el sorteo ya visteis las cosas que se sortean y nada pues la mecánica va a ser como en el caso del sorteo de los 200 suscriptores el primer sorteo que hice aquí hay una hay una página que carga la dirección de un vídeo de youtube cargar los comentarios y selecciona uno al azar y es la mecánica que voy a utilizar así que cargo de esta dirección la pongo en el en la barra y cargo los comentarios vale y aquí están todos los comentarios cargados y para conocer al ganador estará este botón de aquí y selecciona uno al azar y será el ganador del producto que diga en ese momento así que mucha suerte a todos vamos a comenzar sorteando la la linterna de ultravioleta y el ganador va a ser miguel ángel peláez tartilán feliz navidad desde españa así que miguel ángel bueno os lo comentado el ganador del producto voy a dejar una dirección de correo que se ponga en contacto conmigo y a través del correo pues nos pondremos en contacto para para que me dé sus datos y su dirección para poder mandarle el premio así que miguel ángel me parece que tú eres de los que primero comentan en los en los vídeos persona por el nombre que pues nada felicidades por el por el premio y nada pues eso te pones en contacto conmigo y te envío el premio lo siguiente va a ser el libro de pluma seda y acero el siguiente premio y el ganador del libro de pluma seda y acero va a ser pesca en burgos feliz navidad desde españa que bueno aunque no lo sepáis yo soy de burgos mucha gente me lo habéis preguntado yo soy de burgos posiblemente sea de mi ciudad y bueno pues te pones en contacto conmigo y te y te hago llegar el el premio el siguiente premio el carrete os recuerdo un carrete de línea 34 de aluminio muy ligero y un carrete bastante chulo me ha gustado bastante y el ganador del carrete va a ser ángel camarero feliz navidades de españa felicidades por el ganar el premio ponte en contacto conmigo para poder hacerte llegar el premio y pues nada que lo disfrutes el siguiente premio la caja de moscas 48 moscas y 48 minfas en una caja estanca llena hasta arriba tiene 48 por cada lado así que está la caja llena hasta arriba como ya os comenté pues es una caja con limitaciones variadas para cubrir toda la temporada y nada y el ganador de la caja de moscas va a ser ese protein vas amigo feliz navidad saludos desde españa extremadura gracias por todo lo que haces los compañeros de otro canal también que suben recomiendo son los vídeos muy muy chulos los vídeos de deba sobre todo que los trabajadores los tíos se lo curran y oye pues me alegro que haya sido para vosotros a ver si los podéis que a los bases me parece que no comen esas moscas pero bueno seguro que que ahí está en extremadura por toda la vela y todo aquello tenéis tenéis muchas tuchas que seguro que lo podéis utilizar y nada pues me alegro mucho que haya sido vosotros y bueno pues ya el último premio el premio gordo la caña la caña de mosca una caña de 10 pies línea 3 en 4 tramos que bueno pues la como ya os comenté si queréis saber algún algún dato más de la caña en el vídeo anterior que hice de que era pescando último día y estrenando caña pues salí pescando y con ella estrenándola y pues comentando un poco las características de la caña y las impresiones que tengo que tenía sobre ella y pues el ganador lo vamos a conocer ahora el ganador de la caña la caña se va para carlos fernández feliz navidad desde españa carlos enhorabuena felicidades por ganar felicidades por el premio y lo mismo que todos te ponte en contacto conmigo para para hacerte llegar el premio y bueno pues os recuerdo como ya os dije en una de la de la comunidad os recordé que os pusierais la la campanita del de la suscripción para para que os avisara cuando llegaran los cuando subiera vídeos nuevos porque voy a poner un límite de 24 horas o sea no quiero que me dentro de tres meses o dos meses me reclamen un el premio quiero menos ya eso lo quiero hacer ya y pues eso os voy a poner un límite de 24 horas para reclamar el premio así que este vídeo lo voy a a subir a las 12 de la noche y va a estar activo o sea podéis reclamar hasta las 12 de la noche de mañana o sea en cuanto se publique este vídeo son 24 horas para para reclamarlo y en caso de que no se reclame pues lo voy a voy a voy a repetir el sorteo en lo que no se reclame para buscar otro ganador y así que nada pues el sorteo ha estado hasta aquí y a los que no lo han ganado pues nada pues va a haber más sorteos el próximo sorteo cuando haya para los 2000 suscriptores habrá otro sorteo y bueno pues espero que no tarde tanto en llegar a los 2000 como me he tardado en llegar a los 1000 que he tardado casi dos años en subirlo que he tardado casi dos años en llegar a a 1000 suscriptores espero que a los 2000 tarde menos y cuando llegue a los 2000 como ya os digo habrá otro sorteo otras cosillas otras cosas ahora mismo no lo tengo pensado pero ya se me ocurrirá algo y a lo mejor pues hasta entre tanto hasta entonces pues igual alguna algún sorteo express alguna cosa bueno ya según según me vea y nada pues feliz año nuevo y felicidades a los ganadores y a los que no han ganado pues habrá más oportunidades y pronto pues voy a volver a subir vídeos de montaje y pues cosas de los habituales de mi canal que bueno pues espero que os gusten y sobre todo que os entretenga así que nada no me entretengo más porque tengo que editarlo esto rápido para que esté a las 12 subido ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!